El G20 no resolverá problemas, Felipe Calderón, los líderes de las economías desarrolladas y emergentes más importantes, iniciaron hoy las negociaciones para adoptar el plan de acción de los cabos en el marco del G20, en el que habrá avances para que Europa pueda enfrentar mejor la crisis económica, que sin embargo, no se tomarán soluciones de temas coyunturales, así lo dice Felipe Calderón Hinojosa. Prefiere en UNAM 5 de cada 10 aspirantes a bachillerato. Al aplicar el examen de ingreso a las 9 opciones de preparatoria que existen en el Distrito Federal y la zona conurbada, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior estima que este año serán 147.865 jóvenes, los que no podrán ingresar a los bachilleratos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El reporte de este examen indica que la tendencia de demanda en la UNAM se incrementó en menos de una décima, pero la tendencia de crecimiento se ha dado en la última década. Persistirán lluvias fuertes en gran parte del país, la zona de inestabilidad sobre el noroeste, oriente, sureste, centro y sur y suroeste del país, además de la península de Yucatán. Originará este lunes lluvias fuertes e intensas con actividad eléctrica, principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. Paralelamente, en el norte y noroeste del territorio nacional, persistirá la onda de calor debido a una circulación de alta presión en niveles medios y altos de la atmósfera. Sobre Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, habrá temperaturas mayores a 40 grados centígrados. Titulares Nacionales